Hola gente de YouTube, hoy les voy a mostrar a mi Superman, es de marca DC Comic y es articulado como pueden ver Es enemigo de Wazzon, casi amigo de Batman y enemigo también de Let's Luthor El calvito ese que se la pasa en ese programa, no sé por qué lo pusieron en ese calvito Si mi tío me cayó, no es cool, si mi tío me cayó, si es cool Como todos los villanos, como todos los villanos, él roba, pues quiere destruir a Superman y a Batman Y él creó a una réplica de Superman llamada Bizarro O sea, no, lo entiende todo al revés, o sea, para él, hola significa adiós y adiós significa hola O sea, es todo tontito, como mi idiota Y no sé por qué me la paso aquí, siguiendo hablando de este muñeco Si puedo hablar de mi Wazzon Este es el enemigo de Batman y de Superman Pero el primero fue el primer enemigo de Batman El caballero de la noche Y si quieren verlos peleando, pongan en otro video Que ahí va a aparecer este Batman peleando contra el Wazzon O sea, este Y va a aparecer Superman ayudándole a Batman Ok, en otro video les mostraré eso Y suscríbanse a mi canal llamado Santiago Rua Ch Y adiós, por fin Chao 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 Chao